763 dividido por 7 7 no es menos, entonces con 7 7 multiplicado por qué número es más cerca, 2, 7, pero no más, 7 multiplicado por 2, 14, es más más, 7 multiplicado por 1, 7, no es menos, ok, 7 menos 7 es 0, siguiente, eliminar 0 aquí, ok, 6, 6 es menos, entonces, 2 números, therefore, complete, always complete with 0, complete because, here, 2 números, 63, 7 x 9, 63, ok, es no greater, subtract, next, there is not number, therefore, finish it, 0, therefore, 763 divided by 7 is here,